Y de Nebrano con una banda jeresa Que culpa tienen los guayas De que les salgan los cuernos Que culpa tienen las suegras De no querer a los llenos Y quien culpa a los mopales De que les salgan espinas Que culpa tienen los hombres Que las viejas sean tan finas Uno es el santito y el otro es el milagro Por eso es que mucho se los lleva el diablo Uno viste al mundo para que otro lo baile Por eso es que yo no me creo de nadie Tienen que ser abusados Para evitar muchas cosas Tienen que abrir bien los ojos Para escoger sus esposas Ya me despido mis cuates Dejándoles mis consejos Más vale ser solterones Antes que nos hagan Que culpa tienen los guayas De que les salgan los cuernos Que culpa tienen las suegras Hasta el no querer a los llenos Uno es el santito Y el otro es el milagro Por eso es que mucho se los lleva el diablo Uno viste al mono Pa' que otro lo baile Por eso es que yo no me creo de nadie ¿Sabe por qué le hacer así, compadre? Porque se me hace que usted ya no No, 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 déjeme, le digo una cosa Que está mal Para que es que ya no